La palabra cambio yo no la soporto, yo evoluciono hacia adelante, siempre hacia adelante, hasta donde me deje. Me acuerdo que lo primero que me dijo Lucas, tiene que ser algo especial, novedoso, haz alguna locura, lo que quieras pero que sea diferente. Grabado entre Avery Road en Londres y MG Studios en Madrid, con Resinfónico, Rafael vuelve a reinventarse, revisitando grandes clásicos de su repertorio, algunos de los más míticos de su carrera y otros regrabados por primera vez desde su lanzamiento original. Resinfónico no supone una segunda parte de Sinfónico, el disco que Rafael grabó en 2015. Es una maravillosa vuelta de tuerca ese concepto que el artista ha efectuado con maestría junto al compositor Lucas Vidal. En un alarde de reinvención y movimiento constante, Resinfónico reinterpreta una acertada selección de sus más grandes éxitos a través de una valiente y sorprendente unión entre el tono sinfónico más clásico y elementos propios de la música electrónica. Para mí ha sido complicado al principio pensar cómo iba a ser la sonoridad del disco porque no hay ningún ejemplo, no me podía atar a un artista, es algo muy novedoso. Esta combinación de Sinfónico con música electrónica es una bomba, es una bomba de relojería. Este trabajo, considerado por Rafael como uno de los discos más importantes de su carrera, comprende una selección de las joyas de la corona de su repertorio. Por primera vez estas suenan arropadas por orquesta sinfónica, con aires de banda sonora y una gran sorpresa. En Resinfónico, el artista experimenta con la música electrónica. Espero que pueda decir que he grabado aquí el mejor disco de mi historia. 17 de diciembre, Rafael presentará el disco en el Teatro Real de Madrid, con las entradas totalmente agotadas, arropado por orquesta sinfónica. El artista acaba de anunciar además dos fechas en el Teatro Falla de Cádiz, el 10 y el 11 de diciembre. En mayo arrancará la gira Resinfónico por toda España y en ciudades como Londres, París, San Petersburgo y Moscú, Notimex.